No, si estaba claro. ¡Hasta luego, pirarse! 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 ¡Viva el vino! ¡Es que eso es épico! ¡Hasta luego, pirarse! ¿Por qué está fallando? ¡Antes no fallaba ni una! Menos mal Mejor para mi El suyo Beneficio político Eso también está muy gracioso Hay otra parte Pero no me la acuerdo En serio, yo estoy seguro Estoy seguro que ese señor Tiene que ver sus propias cagadas Que se debe partir el culo Hasta luego Depende, si bien Ahí está, que no falle Mientras no falle, mejor Mientras me pueda Ir a la mierda, mejor Esta zona es corta De hecho, solo derrotar al jefe y ya está Y antes me tomó Dos putas horas Hacer todo esto Claro, porque como Me enfrentaba a los enemigos Y todo eso Pero ahora Como básicamente Me importa Tres mierdas El vídeo Que quería subir Y editar y todo Está súper arruinado Súper destruido Joder, con un puto odio Esta superficie Que no funciona El ratón Que estaba así Ahora entonces paso Como tengo el nivel De hecho, en mi otra partida Tengo un poco más de nivel Que lo que tenía Cuando hice el vídeo Cuando hice el vídeo Tenía el nivel muy justo Y por eso me Casi me mata Sobreviví Sobreviví Sala con Raifa Tú Joder, la gran puta ¿Qué? 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 ¿Qué querés? Gorda Estás toda mojada ¿Qué pasó? La gorda Amigos míos La gorda Este jefe también es fácil Y encima con objetos es que es un puto chiste Lo único que te puede llegar a hacer Siempre es meterte mini Pero cuando te mete mini es cuando ya estás por matarlo Siempre me paso Todas las veces que intenté atacar con mini Que me intentó atacar con mini En el siguiente turno le mate Por lo que asumo que usa mini Básicamente cuando está a punto de morir 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 Y luego la gente sepa Tiene ligeramente más vida que Medusa Pero nada Nada del otro mundo 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 ¿Qué? Nada del otro mundo Nada del otro mundo Nada del otro mundo Ahora usó teleport y reinicio No Nada del otro mundo 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 Oh no, 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 no Voy a descansar en la posada Voy a descansar en la posada salir, ¿qué? Entonces, aquí en la posada Ahí abajo ¡Eh! ¡Eh! A ver Ahora lo que tenemos que buscar es un sable Entre otras cosas Otra vez Me vas a arruinar todo de nuevo